Ahora que mamá no está aquí, dame un gallito pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un gallito pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un gallito pa' hueler. A soltar los diabitos, a soltar los diabitos ahora. Si tengo sangre por ahora, yo quiero un gallito pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un gallito pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un gallito pa' hueler. Dame un gallito pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un gallito pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un gallito pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un gallito pa' hueler. Para hueler, dame un gallito pa' hueler. Dame un gallito sabroso, dame un gallito pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un gallito pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un gallito pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un gallito pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un gallito pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un gallito pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un gallito pa' hueler. ¿Qué pasó con mi gallito pa' hueler? ¿Qué pasó con mi gallito pa' hueler? ¡Vamos! 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 Pawele, 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 ahora que mamá no está aquí, dame un cachito, pawele. Pawele, pawele, pawele.